Música Corpoelec Aragua realizó la sustitución de un interruptor de 1200 amperios en la subestación de San Ignacio con una inversión de 34 mil dólares luego de las fallas que sufrió el equipo en días pasados que afectó la energía eléctrica en la zona sur de Maracay. Estamos sustituyendo por un equipo completamente nuevo con capacidad superior al que existía el que existiera 1200 amperios, ahorita estamos sustituyendo por uno de 2000 amperios este interruptor es el principal de la barra que alimenta los circuitos, su autopista, los samanes esto no es nada más sustitución del interruptor, se trata de adecuación del nuevo equipo cableado de protecciones, pruebas funcionales y las pruebas de aislamiento que se le realizan al equipo. La Corporación Eléctrica Nacional en la entidad se mantiene realizando trabajos en el mejoramiento del servicio en las subestaciones que funcionan en la región. Estamos en esa onda digamos de repotenciar todo lo que es la parte a nivel de 3 a 8 de la subestación claro más adelante y con el transcurso del tiempo pues iremos informar, vamos a informar qué es lo que vamos a estar haciendo aquí en lo que respecta al mejoramiento del servicio con la sustitución de nuevos equipos. Rosales instó a la ciudadanía a hacer uso correcto y eficiente de la energía eléctrica así como a los sectores públicos y privados a cumplir con las medidas de ahorro anunciadas en días pasados por el Gobierno Nacional para evitar sanciones.